Agarramos a Ari Boroboy, que trae encima ese problema de haber, según esto, despedido a los integrantes de Lemongrass. Sí, y trae varias cosas encima. ¿Cuál es el estado de OV7? ¿En qué momento se encuentran? ¿Ya no las maneja él? Todo eso nos dijo en exclusiva para Ventaneando. Tras ser acusado de despido injustificado por tres exintegrantes del grupo Lemongrass, agrupación perteneciente a Bobo Producciones, Ari Boroboy, dice ya estar acostumbrado que lo pinten como el malo del cuento, aunque asegura no serlo. El cantante rompió el silencio frente a esta nueva controversia en la que él y su empresa de representaciones están envueltos. Pues otra vez te pintan como el malo del cuento. A mí me pintan como el malo del cuento desde hace mucho tiempo. A eso la verdad es que ya me acostumbré. Este tema de los Lemongrass, ahorita hay una sola versión, que es de la que están enterados todos ustedes, pero falta la otra parte de la versión, la otra parte de la historia, más bien, la versión del otro lado. Y bueno, espero que se aclare, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero no es así como lo están pintando, que tú los despediste injustificadamente. No, señor, yo no los despedí. ¿No estás tranquilo, Ari? ¿No te afecta todo esto a tu empresa? Porque sabemos que tú eres bien chambeador. Pues no, y se han dicho muchas cosas durante tanto tiempo ya, que más bien lo que ya logramos es acostumbrarnos a hacernos de piel un poquito más gruesa. Entonces, somos gente chambeadora, somos gente honrada, somos gente honesta. Lo que pasa es que yo, si me pusiera diario a responder todo lo que dicen, no terminaría. Yo soy el creativo de mi compañía y estoy concentrado en eso. Sobre la publicación que Jorge D'Alessio hizo hace unos días en redes sociales, asegurando que nuevamente había diferencias y hasta pleito entre los integrantes de OB7, por lo cual no estaban activos, Ari dijo. Pero ahí él mismo dijo que era broma, no se tomen en serio las cosas o busquen otro tipo de notas. Hay que tener un poquito de sentido del humor. Yo lo que te puedo decir de OB7 es eso, no tenemos una fecha específica, no sabemos en este momento para cuándo. Al ser cuestionado por la serie que se planea realizar en torno al grupo, recordó que desde hace un tiempo ya no tiene nada que ver con la administración de este, debido a las diferencias que tuvo con sus compañeros en materia de ganancias. Yo la verdad es que no estoy metido en nada de lo que tenga que ver con OB7. Ahora, como tú bien sabes, desde hace, ¿qué es? Un año y medio ya. Que yo soy un integrante más, pero no estoy llevando la carrera del grupo hasta ahorita. Te mentiría si te dijera cualquier cosa. Francamente, no hay ninguna claridad en este momento de fechas, ni de la serie, ni de los conciertos. Esperemos que pronto. Es decir que, pues sí, quedó dañada la relación un poco, ¿no? Claro, y además tan es así que después de crear un concepto muy exitoso, porque también hay que reconocérselo, pues lo hicieron ahora sí que a un lado y no más. Lo que pasa es que de repente hay una frase que dice que no se puede ser juez y parte. Totalmente. No se puede ser bailarín y cantar y administrar y cobrar y pagar al mismo grupo, porque entonces siempre habrá algún problema de que tengan que querer fiscalizar. Conflicto de intereses, de acuerdo. Ahora, en torno a los chicos que son los integrantes de Lemongrass, mañana dan una conferencia de prensa para explicar cómo está el tema, pero sí creo que hay un problema ahí muy grave, porque lo que decía el abogado el otro día es que primero ellos quisieron firmarlos de nueva cuenta, renovarles el contrato. Ellos pidieron la rendición de cuentas que no les han hecho los papás y los chicos, ¿no? ¿Cuánto ganaban? ¿Y les quieren cobrar? ¿Dónde estaban las ganancias? Acabaron pidiéndoles un cobro. Entonces, pues realmente hay un problema ahí serio, porque ellos eran menores de edad y eso que no se nos olvide. Sí. Pati, pues con todo esto que ha pasado recientemente con Lemongrass. Que te encanta, muñeco. Me encanta. Es la primera vez que hablamos de ellos. Fíjate en la historia. Pero qué bueno, porque pues hay problemas ahí, ¿no? Pues sí. Hay problemas. No ha habido muchos éxitos de su parte, pero sí muchos problemas. La cuestión aquí está en que cambian de integrantes. Sí. ¿Y cómo va la cosa? Dieron una conferencia de prensa, vea usted. Ari Boroboy desmiente que haya despedido sin justificación a tres integrantes del grupo Lemongrass, que él creó hace casi siete años, y quienes la semana pasada destaparon el conflicto acusándolo incluso de malos manejos y de no rendir cuentas claras sobre las ganancias de la agrupación. Aquí nadie corrió a nadie y que la historia que ustedes fueron testigos, que ellos platicaron, fue completamente una mentira. Bobo buscó a cada uno de los integrantes, empezando por Emiliano. Emiliano era el primero que iba a ser mayor de edad, entonces lo buscamos y le enviamos un contrato. La respuesta de Emiliano hacia la gente de la compañía es, hablen todo con mi abogado. Esto fue cuando iba a cumplir o recién cumplidos los 18 años. Total, que buscamos al abogado y el abogado de Emiliano le dice, lo único que te puedo decir son dos cosas. Uno, Emiliano ya no quiere estar en el grupo, quiere estudiar, no sé si es arquitectura, ingeniería. Y dos, represento a otros integrantes de Lemongrass. Entonces, cuando decimos, ¿de qué nos perdimos? Ellos dijeron que no tuvieron ninguna comunicación de nuestra parte hacia ellos, que no supieron nada de nosotros, etcétera, etcétera. Presten atención, esto fue en la fecha 27 de julio, con L de Lorenzo, del 2020. Y yo le pongo, hola Emiliano, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. No entendemos el motivo por el cual nos mandan con un abogado. ¿Qué fue lo que pasó? Que no quieres estar más en el grupo y está bien, no pasa nada. Solo quiero escucharte el porqué de esta actitud con nosotros. ¿Quién te hizo algo? ¿Se te debe algo? ¿Alguien de bobo te faltó al respeto? Quiero saber qué pasó. Emiliano contestó, nada. Y le escribí a su mamá, que se llama Mónica, a lo que ella me contestó. Ari, quiero que sepas que esta situación, tanto para Emiliano como para nosotros, ha sido difícil. Emi está algo triste por cómo todo esto llevó a que ustedes lo sacaran. Cuando yo leí eso, no entendí de qué estábamos hablando. A lo que yo le respondí, me parece que hay un malentendido, porque nosotros no sacamos a nadie. Lo que nos dijo su abogado es que Emiliano ya no quiere estar. Fue 27 de julio y la madre de Emiliano se tardó en contestarme hasta el 27 de noviembre. En medio, yo no podía parar. Entonces empecé a hacer un casting a nivel internacional. El 27 de noviembre, después de que se enteran, porque estaban perfectamente enterados que hicimos castings, fue en ese entonces donde me escribe la mamá, otra vez Mónica, sobre el mensaje que me enviaste hace unos meses a mi WhatsApp. Quisiera preguntarte si sigue en pie la posibilidad de que los papás de Ana Paula, Natán y Emiliano nos podamos juntar y dialogar contigo. Le pongo, hola Mónica, ¿qué tal? Con gusto, me siento primero contigo y con Emiliano. Este miércoles a las 11 de la mañana, con los demás sería después. Avísame, por favor. Ella me pone, muchas gracias por tu respuesta. Sin embargo, esta situación nos compete a las tres familias. Somos un grupo y agradecemos que nos digas cuándo podrías recibirnos. Espero atenta tu respuesta. Muchas gracias. Pero eso no fue todo. Ari narra el momento en que se enteró que los tres exintegrantes y sus familias pretendían registrar el nombre de Lemongrass como suyo. Esto fue el 30 de noviembre. Nos llama una persona del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Correcto, y que nos dice, vinieron tres personas juntas a preguntar y a querer registrar el nombre de Lemongrass. Su intención era llevarse poco a poco a cada uno de los integrantes. Entonces, ahí para mí fue en el momento en el que Jack y yo pedimos y dimos la orden de que firmaran a los tres nuevos y brutalmente talentosos y carismáticos, los tres nuevos, ¿no? Keira, Oscarito y Matt. En cuanto a las acusaciones que hizo el abogado de los exintegrantes, asegurando que Bobo les pedía dinero a sus padres, Ari comentó. Había una marca de ropa que en ese momento ya teníamos un contrato firmado. Tenían que regresar a tomarse unas fotos, se les mandó una notificación. Lo que hizo creer el abogado que tú escuchaste es que nosotros le íbamos a cobrar. No te sé decir si son 600, 700, 800 o tres o dos o 500 mil pesos. No te sé decir. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un contrato durante tanto tiempo? No se les debe un solo centavo. Te están aclarando las situaciones, cada uno tiene su versión, su parte. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.